El día de hoy vinimos con el Colegio Argos a una excursión. Ahorita estamos en el MUNAL Museo de Arte Nacional, aquí en la Ciudad de México. Este es el Palacio de Milnerías, si no me equivoco. Vamos a entrar a observar algunas obras, artes, aquí. Entonces, vamos. Vinimos aproximadamente cuatro grupos de alrededor de 17 personas. Sí es un buen equipo de trabajo. Atrás, gratis. No hay nada mejor que una atracción gratis. Para los que quieran venir a este Museo de Arte Nacional, les digo que para tomar fotos tienen que pagar cinco pesos y video treinta pesos para que se vengan preparados. Tuvimos que comprar el permiso para video, nos costó treinta pesos y va a valer la pena. Gaps se quedó, quería salir. Ella es Gaps. Hola. Gaps. Dios mío, de verdad. Esto es increíble. Me gustaría tener una casa así de grande. Antes de iniciar nuestra visita, tenemos que pasar al baño. Ahorita hay una exposición de Caravaggio. Estamos por entrar a la sala en donde está expuesto. Y presentamos en... Y entramos. Nos pusieron una estampita de Caravaggio. Por razones de que hay más personas aquí en la sala, voy a tener que dejar de grabar. Les recomiendo mucho venir aquí para poder apreciar todo lo que es el arte de Caravaggio. Tomé la decisión de no grabarles la sala de Caravaggio. También para que ustedes vengan a visitarla. No les voy a spoilear nada. Simplemente vengan a verla. Está muy padre. La última pintura de Caravaggio. Sí. Mil veces sí, vengan. En este momento vamos hacia el Palacio de Bellas Artes. Vamos a entrar. Venimos con todo el grupo atrás. Estamos ya dentro de Bellas Artes. Nunca había venido. Es mi primera vez aquí. Así que el título de este video será Clickbait. Y se llamará Mi Primera Vez. Vengan a Bellas Artes y busquen el mural del hombre controlador del universo. Y véanlo desde el otro extremo del museo. Es increíble. De verdad. Acabamos de salir de Bellas Artes. De verdad, vengan a ver los murales. El de Diego Rivera, el hombre controlador del universo. Véanlo del otro lado de la sala. Está increíble porque lo planeó específicamente para que las columnas que están de frente no taparan todo el mural. Ahorita vamos en camino a un monólogo, al foro Shakespeare. A un monólogo, al parecer. Vamos a ser los únicos en la sala. Entonces está cool. Muy bonito el lugar. Terminamos el día en el foro Shakespeare. Fuimos a ver los testamentos de María. El testamento de María. Sí, fue un monólogo de una hora. Terminamos de comer ahorita en Patio Santa Fe. Y es todo. Es todo lo que hicimos hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!